Para instalar Python en nuestra computadora, bueno, primero tenés que saber si tenés un sistema operativo Windows o un sistema operativo Linux, Mac o lo que fuese. Pero, preferentemente, de forma jerárquica, tenemos el sistema operativo Windows, tenés que saber si tenés una arquitectura de 64 bits o de 32 bits. ¿Cómo haces para comprobar eso? Te vas al buscador, acá abajo a la izquierda, y colocás lo que es sistema. Si te va a aparecer lo que es un panel de control, tocas ahí, y cuando cargue, vas a ver justamente las diferentes características. En este caso, te dice el tipo de sistema, espero que se pueda apreciar, vamos a grabarlo un poco. Ahí te dice el tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits, procesador X64. Si te dice X32, es de 32 bits. Así que, primero hay que saber eso. Segundo, vamos a entrar a la página de Python, simplemente tocas Python, escribes Python, y una vez en Python, vas a ver diferentes sublinks. Puedes tocar directamente wilcontopython.org y buscar directamente el link de descarga, o acá abajo tenés un sublink anexado dentro de Google, para que puedas directamente ir de lleno a la descarga. Downloads, tocas Downloads, y vas a ver que la última versión es 3.9.2. Tocas directamente el Downloads tanto, y te va a aparecer un .exe. Entonces, este tipo de icono, automáticamente, lo que hace es reconocer el sistema operativo, y en base a ese sistema operativo, te descarga, si lo tenés, o si no, te descarga el 32 barra 64 bits. O sea, no tenés que hacer absolutamente nada. Pero si no, vas a buscar algún tipo de preferencia de descarga, y buscas el que sea de tu sistema. Yo te recomendaría que toques directamente acá, y ya lo tendrías descargado. Lo ejecutas, es un ejecutable. Siguiente, siguiente, instalas, y ya tenés Python instalado en tu programa. ¿Cómo haces para verificar en Windows si tenés instalado Python? Muy sencillo, pones Panel de Control, tocas Panel de Control, y vas a desinstalar un programa. Tocas desinstalar un programa, y te fijas todos los programas que tenés instalados. Si tenés Python instalado, es porque lo tenés instalado. Y si no lo tenés instalado, es porque algo falló en la parte de tu instalación. Estos sectores, acá tendría Python 2.7.17. O sea, tengo una versión más vieja que esta. Pero lo descargas, lo ejecutas, y ya tendrías instalado dentro de tu programa lo que es Python.